Si acaso voy por el lado, ¿sabes? ¡Eh, Dios! ¡Madre mía! ¡Too fast to furious! Te he visto saltar por encima mía, chaval Y aquí estamos de vuelta, una vez más En una partidita troll en la que no había que saltar por aquí Simplemente, pues el punto de control ¡Vale, compañero! Ya hemos caído los dos ¡Media vuelta! Vale, las armas ya están activadas No es para matarnos, eh, cabrón O sea, esto es cuestión de... ¡Ah, vale! Lo sabía, tío, lo sabía Sabía que iba a subir hacia arriba, tío Pero ahora, ahora hay que volver ¿Sabes? Hacia arriba Es una partidita trolls, de tubos trolls Que mola un montón ¡Y os encantan! Así que hacedmelo saber con un gran like si queréis más Ya sabéis, aquí estamos con Camilo de vuelta En esta carrerita no es cuestión de matarnos De llegar primero o segundo Sino que es cuestión de, pues... Pues ganar los dos, Camilo Es cuestión de inteligencia ¿Cuál es el tubo que tenemos que elegir? Vamos a empezar con el rojo, ¿no, Camilo? Mira, tú coges el rojo y yo cojo el azul Así vamos más rápido, ¿no? Así vamos más rápido Vale, pues yo ya te digo que el azul no es ¿Vale? Pero tú ve para allá Yo voy entrando, por si acaso Este tampoco es Voy al siguiente ya Vale, pues... ¡Este tampoco es! Ya te lo he dicho, tío ¡Uf! Cuidado que media vuelta no puede estar tampoco, ¿eh? Vale, vamos a coger el negro Mira, si te soy sincero, tío Por eso no es ninguno de estos tubos Eh, lo juro que no es ninguno de estos tubos Puede ser Así que voy a buscar por fuera ya Vale ¿Sí? ¡Chico, listo! Ahí está Yo mientras tanto voy a ir pasando por tubos Pero tiene pinta de que sí, ¿eh? Esta vez habrá uno que sí, Camilo En la última que jugamos había uno, ¿te acuerdas? También, ¿verdad? Pero yo, por si acaso, voy a mirar por fuera Yo estoy por el amarillo, ¿eh? Ya estoy recorriendo todos Menos los que me quedan hacia la derecha del amarillo Y allá voy ¿Qué tal si te digo, compañero, que estoy en un tubo que está escondido por ahí? Eh... ¿Y estoy bajando por el tubo? Te podría creer Te podría creer, ¿sabes? Así que le voy a dar al triángulo para que veas dónde me he metido Espera, espera, espera Quiero llegar a resolver todos los tubos A ver si alguno lleva a algún lado Ya que estoy, ¿no? Claro, exacto A ver, ¿cuál has probado ya? Estoy por el amarillo Intentando que ya está arriba del todo Pero tengo que coger un rizo En rizado, ¿sabes? Me he quedado por el amarillo Pero tengo que rizar el rizo, ¿no? O sea, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí Vamos Ahí está Esto es lo que yo quería hacer El verde no es El verde tampoco, ¿no? No Estoy en el amarillo, estoy volando Y voy hacia arriba Madre mía lo que nos queda por hacer ¡Hola! Vale, Camilo Vale El tubo que es Es Vale, pues el que me estabas diciendo Sí, lo acabo de ver O sea Todos los que hay No son Caigo aquí Giro hacia la derecha Y ¡Lol! ¿En serio? Más troll no se puede ser, ¿verdad? Más troll no se puede ser, tío Este hay que jugarla con suscriptores Para trollearles, tío O sea Madre mía, chaval ¿Sabes? En plan A ver, ¿quién es el más rápido de todos? ¿Sabes? Sí, ¿por qué si haces ahí el rizo más rápido? Es que no lo acabo de entender No tengo ni idea Pero esto Uy, perdón Perdón Nada, hombre Nada, se ha perdonado ¡Me voy para atrás! ¡No! El tubo que te marea ¡No! ¡Por favor! Que no sé por dónde voy ¡Ah! Mucha atrás Hacia adelante Vale, voy bien Mira, estos tubos, tío Los odio Conseguí el punto ¿Por qué? No subo para arriba, tío Estoy bajando Me he caído Voy a reiniciar el punto Aquí estoy De vuelta Te espero ¿Ocurre algo? Ocurre de que estos tubos trolean, tío Estos tubos trolean Venga, va Más rápido, tío ¡Uf! Que casi te da el cohete, chaval Ah, que estás por arriba Estoy arriba del todo ya Te estoy viendo, tío Eres muy malo A ver, por aquí Te da una vuelta rara Así que no le voy a coger la rampita esa Yo mientras voy a ir visualizando Vale Te trolean Estas rampitas te trolean, tío Vale El tubo raro, tío Es la clave, ¿sabes? No llego al punto, tío A ver Ah, se está quedando Estoy esperando Un poco más Ahí casi, ¿eh? Nos ha acelerado del todo Porque crees que no ibas a llegar, ¿verdad? O sea Es que al ser una partida troll No se sabe, tío Es que ya te puede fiar No te puede fiar de nada No De nada ni de nadie te puede fiar, tío Ah Adiós O sea Pueden pasar cosas muy extrañas ¿Qué? Como por ejemplo Que te adelanto Como te adelanto Un camino, ¿sabes? ¡No! Yo creo que te has comido La plataforma es invisible, ¿no? Sí, tío Sí, sí, sí Vas aprendiendo, ¿eh? Vas más rápido que yo Vas Bueno Tienes tu nivel Pero hay cuatro tubos ahora ¿Cuál eliges? Mira, pero tú nunca sabrás hacer esto A ver, a ver No me ha salido Pero bueno Estoy... Aquí, compañero Hola, compañero A ver, ¿cuál coges? Eh... Esta Mira, 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 mira Mira, mira Mira, mira Cógelo así, cógelo así Cógelo así Tuma Yo esa no la veo Señor Yo esa no la veo Vale Yo tampoco, tío ¿Ves? Te lo dije ¿Por dónde había entrado? Es que... Ah, vale Es que todas son iguales, tío Y... No sé Mira, yo entraba en esta Y tú entraste en esta de aquí En la izquierda Esta de aquí Esta de aquí Yo voy a entrar en esta, ¿vale? Vale, entra en esa Y yo subí en esta La de al frente Vale Vamos a ver Venga ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Dios! Madre mía, chaval Ojo Que creía que este era el punto final, ¿eh? Por eso te he matado Lo siento, tío Me he asustado, ¿sabes? No te perdono, ¿eh? Dios No has llegado al punto, ¿no? ¡No! Dios, chaval Qué brutalidad Es que quiero ganarte ahora, ¿sabes? O sea, me ganaste ya en la última, tío O sea, no puede ser Ah, pero por tu culpa Porque fuisteis un troll ¡Ah! Me he caído, tío ¿Cuántos puntos queda? Bueno, queda 10 puntos todavía O sea No sé esto Me he puesto muy nervioso Y ha sido culpa mía, tío Disculpase Vamos a ver Vamos a ver Cómo se viene ahora Hala por aquí, Camilo ¡Uy! ¡Uy! Madre mía, tío Es que Es un parkour troll, Camilo Tienes que tener cuidado No No, tío ¿No qué? No ¿Qué? Hay que hacer esto otra vez, tío ¡Hoy yo! Hay que hacer El Wall Rider ¡Oh, my God! Con cuidado Que te explotas ¡El culo! ¿Has explotado tú también? No, yo me choqué Ah, tú No habías llegado aún Entiendo ¡Ay, ay! Compañero Yo también exploté Es que te explota el culo ¡Cuidado! Madre mía, chaval Es que esto es súper difícil, ¿eh? O sea, al tener La rampita aquí Te explota el culo De una forma explosiva A ver Vamos Hay que ir suave, tío Suave Porque se va rápido Ya así Ahí está Yo creo que El segundo Wall Rider Si lo levantas rápido y fuerte Camilo Llegas a tocar el punto Y consigues el punto de control ¿Ve? ¿Cómo explota aquí? ¿Cómo explota aquí? Madre mía Vale, me queda un Wall Rider Llego 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 Y... Vamos Madre mía, Willy Lo conseguí Lo conseguí No floten, no floten, no floten Lo conseguí el punto, Camilo Me parece correcto, compañero Bueno, no sé si esperarte ya ¿Eh? Camilo Te espero, ¿no? Bueno, aún quedan cinco mutuos todavía En la última What the fuck, chaval Qué guapo esto A ver, si lo consigo hacer bien Exploto No Exploto, tío Me cago en todo Qué guapo esto, chaval Hay que hacerlo Voy a intentar saltar bien, tío Allá voy Bueno, te espero Espérame, espérame Bueno, tú sigue, tú sigue Madre mía Te queda un huevo, ¿eh? Un huevazo y medio, tío En cuatro minutos Se sacó Madre mía Vale, voy a intentar hacer esto bonito Allá voy Allá voy Allá voy Esto sí Esto sí Va a quedar bonito Casi Casi Oye, yo mientras estoy intentando hacer aquí Un estunto guapo, ¿sabéis? Porque Recuerdo Chicos Os recuerdo que esto es cooperativo Vale, te veo, Camilo Vale Esto es cooperativo Esto no es ahí el plan No, yo llego primero No, yo llego segundo No, esto no es ahí compitiendo No He hecho que hacerlo juntos El plan amigable ¿Esto qué es? Ahí está Ahora hago así Y lo consigo Y lo consigo Y lo consigo Y lo consigo Fácil Y veloz Bueno, he rebotado Pero lo he conseguido Al punto Hay que saltar Y saltar otra vez Madre mía A ver si lo consigues a la primera Ya lo he conseguido Bien, 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 Camilo Confiaba en ti Soy un pro player, hombre No me fío No me fío, tío Por si acaso voy por el lado ¿Sabes? Eh, Dios Madre mía Te he visto saltar por encima mía, chaval Buah La cámara Estaba arriba del todo, tú Qué guapo, tío A ver Otros puntos Otros cuatro puntos Otra vez No, no, sí Ya está, mira Son tres o cuatro vueltas Son, creo que he puesto Última vuelta Aquí está el final No sé si Ir tú primero, Camilo Tengo miedo Estuve primero Cargo otro ¡Ah! He llegado Madre mía, chaval Oye, pues se puede hacer por vueltas Y todo, incluso eso Lo que claro Llegar a la segunda vuelta Sería un poco estúpido Así que chicos Lo hemos conseguido Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y si vio que os ha gustado Y queréis más parkour trolls Como este súper chulo O si queréis que En vez de hacerlo cooperativo Pues nos iremos Nos podemos tirar Unas cuantas C4 O minas de proximidad También podría ser algo Bastante interesante Sinceramente, la verdad Suscribiros Y no estáis suscritos Para no perderos ningún vídeo Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau